Ahí están mis campeones, Yonel y Liana. Directamente desde Jauca, para el mundo. Y esta posa es de nosotros solos hoy, no ha llegado nadie. Tienen que hermosura para nosotros solitos, no ha llegado nadie todavía, que rico. Domingo a las 10 de la mañana, estamos los primeros. Ahí va Yonel, directamente de Pensilvania. Para el mundo, Amahicha. Dale. Una. Yonel es para acá, recuérdate para el medio. Una, vaya. Una. No, todavía dale. Dale, dale, dale. Una, dos y tres. Ahí va Yonel, la campeona desde Jauca, Puerto Rico. Para el mundo. A Liana. A Liana, un adiós para la gente, Liana. Adiós para la gente. Ahí va Liana. La campeona mundial. Quiero, mi gente, qué hermoso. Mis dos hijos disfrutando, así que. Este video va para la página de Puerto Rico, es un encanto, para que vean lo hermoso que es nuestra isla. A ver, mi gente. Mira qué linda. Así que, los quiero. Vamos a tirar la última tiradita de Yonel, para que vean cómo Yonel. Dale, Yonel. Que miles de personas te están viendo a nivel mundial. Ahí va Yonel. Ahí va Yonel. ¡Hiju! Ya se fue el miedo. Ya se le quitó el miedo, ¿viste? Ya se le quitó el miedo. Ahí va la nena trepando. A veces uno viene a estos sitios y uno preguntaría antes cómo habían vivido los indios en estos tiempos con tanta belleza natural, ¿verdad? Los indios sin nada que los moleste ni nada. Los indios venían aquí, me imagino, y se jaltaban y se disfrutaban y vivían bien felices. Y hasta que ya eran españoles, los chavales. ¡Ahí va Liana! Liana, deja un cap para el mundo. Liana, para allá no. Para acá. Liana, deja un cap para el mundo. Dale, mami, acá. Ellos están como a 10, como a 15 pies. Y es profundo ahí. Son unos bárbaros. ¡Dale! Mira, una, dos y tres. ¿Qué dijiste? ¡Venga, Johnel! ¿Vieron? Dejamos mientras vamos a disfrutar la broncatito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!